Todo comenzó en un cuarto que olvide Que roce de nacer la despertar Siente ventana nos pusimos a jugar A decirnos la verdad Que más se daña saber Recuerdo el mar Soñé estar aquí y no recuerdo despertar Empieza bien No hay retorno a que el furor Se rompe la canción Apenas duele No hay retorno a que el furor Recuerdo el mar Soñé estar aquí Y no recuerdo despertar No hay retorno a que el furor 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 No hay retorno a que el furor